Se desprogramó esta mamá. Ponle password LondonHaste. Ya le puse eso. ¿Hello? No sale nada. Yo creo que son muchos. Vea, checa mi transmisión. Yo en inglés. Hay una pistola. Está la lámpara. Pero... O sea, me da ganas de darle al vato a ese pinche balazo. No encuentro el puto password. Ya lo busco yo. Gracias. Eddie, ponle para que veas mi transmisión. Ah, ya vi. Ya vi cómo sacaré el código. Siempre cambia. Entonces lo que hay que hacer es agarrar esta chingadera. Y la tengo que poner aquí. Ahí está. Un chingo de cargadores, güey. ¿Qué le vas a poner, Eddie? Están tus clases, están tus clases. ¿Cómo? Están tus clases. No te entiendo. ¿Estás dando como qué clase ahí, güey? O con los códigos. No, ya, ya está. Está bien un teclado. 9183. ¿Ya estás viendo la transmisión o no? Eddie. ¿Qué es esa? Ya, ¿estás poniendo un tanque o qué? No mames, no. Estás poniendo un código con los dedos, ¿no? Sí. ¿Sí lo ves? Ya se abrió esta mano. 9183, ¿no? Sí, 9183. 9183. Ya se abrió. Oh, la verga, el diamante, güey. Verga. Ah. Vamos, no. Suikis. Ahí viene otro, nomás me suena un chingo, güey. Ah, la verga. ¿Cómo me parece la granada? No, hombre, no sé. ¿Me ves la mano? Sí, mueve la mano y... Ah, cómo chingas, hijo de tu madre. No era granada, era un cargador, mira, con balas. ¿Ya viste las balas? Sí. Sí, les voy a cargar. Es que está... Apérdate que yo lo veo un poquito atrasado allí. Ah, me está bien puto difícil, güey. Ah, chinga, tu madre. No mames, soy un perro, güey. Este tipo de la verga, no mames, el de la meta me ha salido a matar. Sí, es que... El domingo voy y lo que me ha salido. Sí, güey. Qué mames. Mira esta madre. Mira cuántos mato, güey. Mira qué cargadores hace. Sí, ya me han dicho verga. Ya maté como a cuatro, güey. Este güey como chinga. Ah, puto. Tenga. ¿No lo pueden ir a apuntar con la mira? No. Sí, tienes que usar la mira, pero... Este güey no es pendejo. O sea, si le giras tantito la mano mal... Ya no les pegas. Híjole de su puta madre. Este güey, ¿por qué no se muere? ¿Dónde está el otro? ¿Te alcanzas a ver el guante, nada más las manos? Sí, nada más se ven el guante. ¿O sí ves el espacio que queda ante el guante? Ah, sí veo el espacio que queda. O sea, lo muevo así, mira. Se ven el espacio. Ah, puto. Estos güeyes me están mati y mati. O sea... Ya está. Te cargó la verga. Es el último este, güey. Ah, no mames. Se murió. Vámonos ya. Sáquenme de aquí a la verga. Jajaja. Está bien difícil apuntar, güey. Hace rato que estaba en el tiro ese blanco, se veía más fácil. Sí, güey. Viene en un paquete. Pero mira, giro la silla y se ve todo, güey. Ah, no. Sí, sí. Ah, no. Sí, sí. Ah, no. ¡A la verga! ¡Un vergazo! ¡Un vergazo! ¡Eh! ¡Más que no somos dos mierdas! ¡Aún no acabamos! ¡No está lloviendo ya Beto! A lo mejor sí, ya ni sé wey, estoy todo aislado. ¡Mira cómo se ve di! ¡Mira cómo se ve todo wey! ¡Es el capiloto! ¡Un talén la acaso se centra, wey! ¡A tu madre wey! ¡Hale puto! ¡Ah si te puede! ¡Mira cómo el hizo! ¡Mira cómo el hizo! ¿Ya escogiste? ¡A la verga! ¿Es tu compañero? ¡Sí wey! ¡Ah no mames! ¡Estás loco hijo de tu puta madre! ¡Ahí viene otro hijo de su 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 puta madre! ¡Ay a tu madre puto! ¡Ay chingón! No, nada La llanta se dejó Está blindado, está blindado Ah, cabrón Ah, sí, güey, dice que la llanta Ah, la verga, tú sí sabes, Cedric Ah, la verga, se volteó No mames, Cedric, está bien chingón, güey No, me voy a dar otra ¿Sempre el control cuando está tirando? No, güey, pero debería ¿Para sentir el impacto, no, güey? Sí, sentiría chingón Es eso muy repetitivo, ojalá cambie Bueno, pero supongo Mira, güey Que viendo de ahí se ve más chingón, ¿no? No, se ve increíble, güey, no tienes idea Ah, la verga ¿Por qué tiras arriba? No, es para ver si se ven las balas Ah, la verga, está tirando con granada Fégane, hijo de su puta madre ¿Volteas tú por el cargador? Sí, güey, yo volteo Mira, me quedo a verlo aquí, mira Dale, verga Dale, dale, dale Revientalo al puto A la verga Eso lo hice ya, güey Me la pelan, puto Sí, güey, pero nos acabamos la pinche camioneta Está bien chido este pedo, güey Toma tu chingadera Cállate, cabrón No, nos acabamos la pierna ¿Verdí? Edi Ya vamonos rock ¿Cómo lo viste, Edi? Qué chingón, güey Pues ahorita la abrí yo, pero como no estaba programado Nada, no se bajó Es que como que me están Interrogando porque todo salió mal, güey Este que estaba ahorita, como que están haciendo Un robo Y ahorita me tienen aquí Ese que me puso mi madre Ahora lo puedo ver a él ¿Por qué se mueve? ¿Te estás moviendo o qué? Sí, yo muevo mi cabeza, mira Por eso se mueven las letras Sí, güey ¿No mueven la cabeza? Sí, güey ¿Se van a matar a su supercaso? ¿Cómo sabes? Hay mucho juego aquí Bastante para ti ¿Quieres despejar? ¡Ya voy a jugar! ¡Cámara! Chido Hay el domingo Sí, güey Va ¿Me salgo del grupo? ¿Por qué? Si quieres Las alarmas Las alarmas Las alarmas Las alarmas French Tony Juega el sucio French Tony French Tony French Tony Valdito y chocrono ¿Ya sabes que necesemos a un chocrono? No, no, no Este es el discapacidad ¿Qué? Este año de tus engañas Nos teniste en una trampa Lás ¡No mamín! ¡Qué pedo! ¡Vamos! ¡Uyayay! ¡No lo escuches! ¡Ay, Dios está a favor! ¡Mátalo! ¿Qué estás esperando? ¡Mátalo! ¡Que no te calles, hermano! ¡Nos creció una clave al rato de matarnos! ¡Qué pedo! Lo tenía que matar. Me mató. ¿Lo viste antes? ¿Lo viste antes? Vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?